Acusada de maltratar a un menor de tan solo tres años de edad. La agarró del brazo, la zamarró, como se dice, y la trasladó hasta el patio del inmueble, donde la dejó encerrada además. Hizo pasar tres tortuosas horas a una pequeña víctima encerrada en el patio. La menor presenta lesiones en uno de sus brazos, producto del forcejeo que ejerció la asesora del hogar en contra de la menor. Estos son los cargos que ahora recaen sobre esta asesora del hogar, una ciudadana peruana de 42 años de edad, que por horas hizo de un calvario una tarde en casa. Vecinos colindantes al inmueble donde vivían las menores, de que las menores llevaban mucho tiempo llorando y que estaban escuchando gritos constantes por parte de la asesora del hogar y de los menores. Los vecinos escucharon gritos a plena luz del sol. 30 grados debió soportar el menor, mientras sus hermanos veían la escena que protagonizaba esta mujer ahora detenida. Expuso también a las altas temperaturas que existen hoy en día, lo que también se genera un maltrato mucho más grave también. Lo más sorprendente de este caso policial es que el padre de las víctimas es un actual comisario de la policía de investigaciones. Esta vez ni la ley pudo mantener lejos de casa. El maltrato en Chile existe un total de 30.000 casos parecidos a estos. 7.000 de ellos están relacionados directamente con el maltrato. Situaciones que no solo protagonizan las asesoras del hogar. De hecho, muchas veces los culpables están más cerca de lo que uno cree. Por eso, algunos creen que la solución es esta, cámaras de vigilancia. La cámara de vigilancia tenemos dos modelos. La que uno puede ver al bebé tiene un propio monitor, entonces los papás pueden verlo y escucharlo en el mismo domicilio. Y también la cámara Wi-Fi, que tú puedes verlo y escucharlo, pero fuera de tu domicilio, en cualquier parte que tú tengas internet. Inmaculada enfoca su pyme en la venta de estos productos de seguridad. Cámaras que transmiten vía Wi-Fi imágenes en vivo desde casa a cualquier parte donde estés. Y el de vigilancia, estando dentro de la casa, se ponen a cocinar, quieren ir al baño. Incluso los papás desde su trabajo o la mamá cuando ya sale a su vida laboral, lo pueden estar viendo desde cualquier parte. Una solución que puede evitar futuras pequeñas víctimas de maltrato. Traumáticos momentos que pueden generar grandes problemas en nuestros hijos. Porque hay un antes y un después. Todas las señales que sean diferentes al comportamiento de una niña o un niño, que son habituales y que se haya modificado abruptamente, como te dije, agresividad, falta de control de fintes, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, etc. Mucho llanto, mucha agresividad. Estamos pensando que hay algo que está pasando con ese niño. Hace ocho meses atrás en Chile fueron endurecidas las penas por maltrato infantil. En este caso, la asesora del hogar detenida arriesga como mínimo 540 días de cárcel. Pero ningún día de ella tras las rejas suplirá las consecuencias que tiene el maltrato infantil sobre su víctima. Este es uno de los temores más grandes que uno tiene como padre. Tener que volver a trabajar, tener que salir y entregarle el cuidado personal de nuestros pequeños en el día a día de la cotidianidad. Y que uno piense o uno crea que todo está bien, más nuestros hijos están siendo agredidos, tanto física como psicológicamente. Se suma a nuestra conversación Juan Andrés Salfate. Hola, hola. Porque es un caso estremecedor, Aldo. De verdad, y yo insisto, hemos conocido tantos casos en el último tiempo de maltrato hacia guaguita, hacia niñitos muy pequeños, que no quedan en nada. ¿Por qué no quedan en nada? La gente dice, pero ¿cómo es posible? Se fue a control de detención y quedó en libertad. ¿Por qué quedó en libertad? Porque la justicia y la ley atiende a las lesiones. Entonces, si son lesiones de menor entidad, necesariamente el imputado o la imputada, en este caso, va a quedar libre. Pero no toman en cuenta, porque claro, no toman en cuenta que estamos hablando incluso de lactantes. O sea, que no pueden defenderse, que no pueden gritar, que no hablan, que en el fondo debería estar bien. Yo entiendo que son lesiones leves, porque solo tienen hematomas o situaciones así. Pero estamos hablando de guaguita y estamos hablando que en este caso, puntualmente, el padre de esta familia era funcionario de la Policía de Investigaciones, más encima. Todos esos factores, la ley atiende, de todos ellos, atiende fundamental y casi exclusivamente a la entidad de las lesiones. ¿Por qué? Ahora, la indefensión de la víctima, las características de la misma, es un factor que va a incidir al momento del juzgamiento para ver si había posiblemente un abuso de la posición dominante del hechor. Es que eso lo iba a decir, porque además, aparte de la lesión, de la agresión, hay como un abuso de poder, porque es un lactante, es un menor, o sea, no tiene ninguna posibilidad de defensa. Entonces, me parece que es un doble delito. No es un doble delito. Esa puede ser una circunstancia agravante del delito, pero no configura un segundo delito. Muy agravante. Yo, perdóneme, Donaldo, pero yo, todas esas personas que abusan de su poder y de que además agreden al niño, yo lo secaría, pero olvídese. Eso está con... Y además le sacaría la cresta. Ahora, no, no, en serio. Eso no, no podemos sacar la cresta a nadie. No, yo se lo haría a un delito. No podemos sugerir eso, menos acá. O sea, pero jamás la autotutela es solución. Pero, ¿qué pasa? La ley considera la posición de resguardo o de custodio del adulto en relación al menor para el caso de los delitos sexuales. Pero no se les puede prohibir trabajar con infantes o con niños. Pero, por supuesto, lo que pasa es que aquí lo más probable es que si esta mujer acepta una suspensión condicional del procedimiento, tomando en cuenta la baja entidad de las lesiones, una de las condiciones sea que no pueda volver. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Esto va a aparecer en su hoja de antecedentes? No. Ah, es que ese es el problema. Es que ese es el problema, porque uno pide también los antecedentes. Si no es condenada y llega a una suspensión condicional del procedimiento, esto no va a ir a sus antecedentes penales. ¿Quién determina eso? ¿Eso es injusto? ¿El juez o las personas que demandan, que dicen, ok, lo dejo hasta acá? El que lo puede pedir es el fiscal. El fiscal. Es que sabe por qué... El fiscal le puede decir, ¿sabe qué más? A usted no le llevo a juicio, porque es tan bajo el delito, la pena, que yo le sugiero una salida alternativa. ¿Cuál es la salida alternativa? Le sugiero, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento. Usted durante un año o dos no va a poder trabajar con menores. No, tiene que tener los papeles manchados. Pero espere, don Aldo, ya, eso que le dice, el juez le va a decir, durante dos años usted no puede trabajar con menores. Pero ¿quién da fe que ella no va a volver a trabajar con menores si no aparece en su hoja de antecedentes? Y lo más probable es que esta mujer va a salir... O sea, hoy día ya está buscando trabajo. Entonces va a ir a una agencia, o por lo general esto se maneja con el boca a boca, y va a encontrar una casa, lo más probable, que tenga niños y que ella vuelva a actuar. Entonces yo siento que la ley, finalmente, tampoco vela, o no, por la seguridad de nuestros niños. Porque si no aparece en su hoja de antecedentes y no hay nada que pueda fiscalizar, entonces... Lo que pasa es lo siguiente. Perfectamente el fiscal podría decir, ¿sabe qué más? A usted yo no le ofrezco, no le ofrezco una suspensión condicional del procedimiento. A usted lo voy a llevar a juicio y la van a condenar. Pongámosle con todo lo agravante, pongámosle que tenga intachado el antecedente previo, confíese su delito con la obra, con la justicia, y le pongan, ya muy grave, 541 días. Necesariamente va a ser en libertad. Pero como es su única condena, y es una pena inferior a 5 años, esa anotación tampoco va a ir a su haber de antecedente. Va a quedar en otro lugar, que se llama extracto de filiación. Es un documento que solamente pueden ver las policías y los jueces. Ahora, tanto que nos preocupamos de que quede en un listado, cuando en nuestro país, personas que tienen condenas, personas que han sido investigadas por delitos sexuales, igual trabajan en colegios, igual se encuentran con... Es muy raro cómo están echando... Somos el país de la forma. De la segunda oportunidad y la cuarta, la quinta, la sexta. Porque en verdad, en el fondo, las cosas no cambian. En el caso de esta mujer, ella recibe el mismo tratamiento que una persona de nacionalidad chilena, o sea, el hecho de que sea peruana no la condiciona ante la justicia, no es que pueda ser deportada a su país. Ella puede elegir. Por ejemplo, ella puede optar, si ella quiere, por solicitar, por conmutar su pena por expulsión, siempre y cuando fuere condenada. Claro, claro. Siempre y cuando fuere condenada. Y tiene que tener otro requisito además. Tiene que ser un extranjero que no tenga domicilio en Chile, un extranjero en situación irregular. Porque si tiene domicilio en Chile, va a cumplir su pena en Chile. Pero por este delito de baja... ¿Qué tiene que hacer una persona para ser condenada? ¿No es un agravante para la ley que agreda a un menor, a un lactante? Es un delito. ¿Qué tuviese que haber hecho la persona para que realmente se le condene? No sé, probablemente se le va a condenar. Lo que pasa es que por condena no necesariamente implica cárcel. Claro. La entidad de las lesiones. Ahora, yo creo que en serio, es uno de los momentos más complejos cuando uno tiene que volver a trabajar o consigue trabajo y tienes que dejar tus hijos al cuidado de una vecina, de una persona, de una empleada de casa particular. O sea, tienes que empezar a buscar a alguien y confiar lo más preciado porque yo creo que ya que te ruedan da lo mismo. Pero tus hijos sentir que durante semanas han sido agredidos o violentados debe ser una de las situaciones más complejas. Yo personalmente tengo amigas que tienen su casa, o sea, su casa es como un reality show. ¿Cómo? Y no cámara. Y no cámara. Pero ya lo estoy comentando. Ah, sí, sí. Y de repente estamos almorzando en una parte y de repente saca el celular. Ah, ya, está en esta pieza, el otro está aquí, ya. Y yo digo, esas vidas. Pero Juli, qué agradable igual. Yo tengo todo. No, no, no. No, qué agradable que existe esa tecnología hoy día. Yo lo escucho terrible, gata. Yo lo escucho fantástico. No. Porque en mi época no existía eso. O sea, ¿cómo tenés que poner en la cámara? ¿Cómo realmente te enteras? A mí me parece genial. Yo también tendría mi casa llena de cámaras y estaría fiscalizando a la... Es que yo encuentro que es vivir a la desconciencia. Bueno, pero... Es vivir como una... Oye, eso me da paranoico. Y por lo mismo no resultaría, yo sé que puede sonar para algunos absurdos, pero quizás sea la solución que, por ejemplo, si yo contrato a una persona que está en una situación de riesgo porque está tratando con mis hijos, etcétera, etcétera, lo que se le ocurra, y yo pongo un montón de cámaras y le digo, aquí, aquí, acá hay una cámara, ¿ya? Por distintas razones, para que tú sepas. O sea, es que es como cuando dicen, sonría, lo estamos grabando. Claro. Entonces yo, al saber que están grabando, quizás me porto mejor. Exacto. O sea, donde... Para no poner a la guagua eso. Por ejemplo. Pero avisarle, no tratar de brillar. No, no, no. Donaldo, ¿yo puedo poner cámara en mi casa? Sí. ¿Usted puede poner cámara en esa casa? No, pero perdón. O sea, si yo trabajo con gente ahí, ¿tengo que decirle a esa gente? Pero en otras partes, puede ser que ahí están los derechos del trabajador a la dignidad y al derecho a la esfera de intimidad del trabajador. Ahí en este caso, ¿corre? En este caso, por ejemplo, por supuesto, en cualquier lugar de trabajo. En el baño no puede. La ley no distingue. Cerca, por ejemplo, donde la persona desarrolla sus actividades íntimas. Ahora, si una persona puertas adentro, naturalmente dentro de sus dormitorios. O el acceso al mismo. Es decir, hay ciertos lugares que están bebados porque vulneran el derecho a la intimidad del trabajador. Ahora, ¿saben qué? Hay un radar, a mí me lo dijo una vez un doctor, que yo llevé a mi hija porque le di como un moretón, etc. Ustedes saben que yo soy enferma, de aprensiva. Por lo mismo, de loca y de friolenta. En este momento estoy hablando así, loca, así porque no puedo moverme. Pero yo también pensé en lo de las cámaras. Y dije, ¿sabes qué? Una persona como yo, tan aprensiva, como si era la julta, no es vida. No es vida. No es vida porque si uno estaría todo el mundo, todo el día mirando. Y yo creo que hay otra solución. Uno, la guata. Y lo digo, yo tengo la Lili que trabaja conmigo hace ocho años. Una persona a la cual yo quiero mucho. Lamentablemente ahora ya se va a ir por razones personales. Pero de guata, yo supe que ella era la persona indicada para cuidar a mis hijos. Sí, uno también. Y ojo, que ella es mano dura, es mano firme. Pero a mí no me importa. Es más, yo se lo agradezco. Pero es una persona que cuida a mis hijos, que los quiere. Ellos la quieren a ella. Y también es muy importante estar atento, uno como mamá, a las conductas de nuestros niños. Sí, lo va a ser. Si tú empiezas a ver que ya no controlan, cuando siempre han controlado Finter, o se empiezan a hacer pipí, porque esto no solo ocurre en las casas, no hay que estigmatizar. Ocurre en los jardines infantiles. Quiere que estudió para trabajar con niños y que la otra vez veíamos en una imagen, le pegaba con un escobillo en un minuto de dueño. O que cuando vomitan la comida, le vuelven a meter el vómito hacia la boca. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no solo ocurre en las casas, ocurre en los jardines infantiles. Preparada, profesional. Uno como mamá tiene que estar súper atenta a cuando tu hijo no quiere ir al jardín en reiteradas ocasiones. ¿Por qué no quiere ir? Tienes que estar pendiente. O lo puede estar molestando a un compañero, que es parte de la vida, parte del desarrollo. Distinto es cuando un adulto abusa de ellos. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar como mamá a los cambios que tú de los niños. O sea, ¿hay un registro nacional de enanas? No, no hay. ¿En otros países existe? Sí, existe. Miraldo, esto tiene que ver con lo que tú estás diciendo de un mensaje en Twitter que queremos compartir con ustedes. Nos dice así la Cote Donoso. Existe un papel llamado inhabilidad para trabajar con menores en caso de que quede con antecedentes. Y eso lo sacas solo con el RUT. Me parece una vergüenza que existiendo tantos casos de maltrato y abuso hacia los menores, aún no haya un castigo más fuerte. Ahí está el registro entonces que nos manda la Cote Donoso para quienes piensan trabajar con alguien al cuidado de sus hijos. Solo haya sido condenada. Sí, pues. Pero en el caso de este funcionario de policía de investigación es que sus hijos fueron agredidos por quien los cuidaba. Si es condenada va a tener antecedentes. Obvio, si es condenada. Pero si llega una suspensión condicional de procedimiento no hay antecedentes. Sí, es que me parece que aunque haya una salida alternativa, me parece que estamos hablando de menores de edad. Y que a esa persona se le tiene que prohibir volver a trabajar con menores de edad. Exacto, no está capacitada. Entonces igual debería quedar con, no quizás con antecedentes, pero sí. Es una notación. Que diga que esta persona puede cuidar a... A ancianos... No, pues tampoco. Porque esa es otra realidad terrible en nuestro país que de estas cuidadoras que se hacen las hay, las abuelitas cuando va la familia. Y después le sacan la miércala y los dejan ahí cagados cuatro horas a los adultos mayores. ¿Qué pasa, Juli? Entonces me parece que falta regular. No solo para los niños, sino para los adultos mayores. Si está condenada y tú le dices, yo le prohíbo... Si está condenada, muy de acuerdo. Es como los pedófilos que no pueden volver a trabajar con niños. Pero está muy bien. Pero cuántas veces lo hemos visto. Eso quería decir que es un delito mucho más grave, siendo que este también es grave. Hemos visto que vuelven a trabajar con niños, pese a que están en el listado. Pero vulnera su condena. Pero la pregunta es, si una persona no ha sido nunca condenada. Pongámosle que en este caso, si es condenada, está bien. Pero si no ha sido nunca condenada y llegó a una suspensión condicional del procedimiento. Y yo le prohíbo volver a trabajar con niños. Eso no es... La ley te va a decir, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque yo estoy vulnerando la libertad de trabajo a una persona que nunca ha sido condenada por delito alguno. Pero, a ver, ya, está lleno de vacíos la ley. Perdóname que le diga, pero... Ya, pero quiero extender algo. A ver, Salfón. Es que la señal, el mensaje que está mandando acá es que hoy en día, al ser considerado una lesión menor, es que hay un permiso relativamente amplio donde una persona ajena a la casa, y tampoco debería ser de parte del círculo familiar, puede agredir hasta cierto punto a un niño. Porque no es para tanto. Es el mensaje que está mandando. Eso es. Que lo encuentro grave. O sea, digo, a nadie, a un niño no le van a poder meter, obviamente que no, la cabeza al guate, pero sí le pueden volar de un charchazo la cara. Es el mensaje. Pero, ¿qué le hizo? Dice el juez. Lo que va a ser un día, lo mechoneó así, porque estaba ahí, y le pegó un cacamal. Ah, ya, pero eso no es nada. Bueno, es lo mismo que pasa con los agresores a las mujeres. Es lo que estamos diciendo, es eso, ¿no? O sea, eso es. Es que la ley atiende, reitero, hasta la saciedad, a la entidad de las lesiones. ¿Y quién califica a la entidad de las lesiones? El Instituto Médico Legal. Y la entidad, y la lesión psicológica, ¿quién quiere decir? Oiga, es lo que pasa con los agresores, con las mujeres, cuando les pegan en lugares donde no son tan visibles a disipaciencia del todo el mundo.